Venimos, como decíamos al principio, ya venimos, hay una cena que hace fútbol mayor este sábado, el sábado 22, con marco de la coronación de los 160 años, Progresista hace una cena para todo el que quiera ir, 320 pesos asado de mamona, con ensalada, postre, torta, y bueno, la otra parte importante que ha hecho otro aporte la comuna es la parte de traer el aclamado de amistad y un humorista, así que para la gente que le gusta bailar un poco y de acordar un poco lo que ha sido el aclamado de amistad, el 22 lo tenemos en la sede del club, es un esfuerzo muy grande también, porque estamos en épocas un poquitito más recortadas, como dijiste vos, pero la verdad, muy bien y bueno, esperemos que la gente que ya tenemos varias tarjetas anotadas y que ya se pueden ir empezando a inscribir, hay folletos por todos lados, o sea, la idea es, si no, la Secretaría del Club, de 9 hasta 12.30, perdón, de 8.30 a 12.30 está la Secretaría que también va tomando todo lo que va a ser el evento el 22. Bien, perfecto. Así que ahí estamos poniéndote otras fichas y bueno, como decía antes, todo está llegando a pocos meses de terminación, también quiero destacar que en el ámbito de otra disciplina como gimnasia deportiva, hemos crecido lentamente, hoy estamos ya tratando de poner otra chica que se adapte a lo que es las mujeres, porque nos está superando algunas cuestiones, entonces va a aprobar una chica que va a estar los viernes con la parte de nenas y bueno, para allá el año que viene, empezar un año, digamos, un poquito más fuerte, ya que también esa disciplina la hemos sostenido y bueno, estamos afiliados a la Federación, como todas las disciplinas. Han adquirido todos los materiales. Bueno, la idea era empezar despacito, hemos crecido un poquito más de lo normal con esa disciplina, tenemos casi 30, la idea es que esta chica se empiece a adaptar, le falta un año, pero está estudiando justamente gimnasia deportiva, así que vamos a empezar a trabajar lentamente hasta fin de año como para que el año que viene empezara full otra disciplina que bueno, había tenido otras pies y bueno, entonces, y todas las disciplinas siguen creciendo, así que como presidente del club siempre digo, en estos momentos estamos dirigiendo miserias, así que vamos a tratar de entre todos, gracias a la comisión que tengo que está todos los martes y bueno, por ahí nos peleamos también, pero es lo normal de la subsistencia de una comisión. Generar ideas, yo digo que si no nos juntamos nos generamos ideas, algunas pueden estar erradas, otras no, pero creo que seguir trabajando es muy importante, también ya estamos poniendo la ficha después del 22 a todo el torneo nuevo que hemos comprado, vamos a estar modificando varias cosas ahí. Bueno y por último, creo que si me dan los tiempos, estamos trabajando con la cancha de fútbol 5, que ya tengo unos materiales que están donados, así que estamos viendo un poco el tiempo que nos queda para ver si para la inauguración de la temporada de piletas podemos llegar con la cancha de fútbol 5, que sería un poquito otro instrumento más para que tengan los socios de progresistas y que disfruten también de una temporada de verano. Exactamente, con la cancha de padel, el parque, la pileta, ya está marcada la cancha, nada más que estamos resolviendo iluminación de la cancha que está alquilada como para que se trasladen algunos chicos a practicar para crear ese espacio para empezar a trabajar, así que creo que vienen meses un poquito difíciles, uno está acostumbrado, así que bueno, trataremos a medida de ir juntando y yo creo que estoy muy agradecido porque siempre la sociedad nos ha ayudado más de todo nuestro club, así que bueno, de mi parte agradecer a todos por la colaboración que tenemos y bueno, les recomiendo y les recuerdo la cena en el que quiere participar, va a ser una cena muy interesante. Exactamente, es en el gimnasio, va a ser en el gimnasio, así que va a ser amplio y hay muchas tarjetas disponibles. Sí, sí, se calcula 300 personas, bueno, se está calculando, ya tenemos más de 100, o sea que yo creo que empieza ahora todo el movimiento, así que bueno, dependemos un poquito de, bueno, un poco de organización que es lo que estamos siempre acostumbrados a trabajar, ¿no? Exactamente.